Aquí le presentamos el momento en el que una persona que asistió a la presentación del cantante de música urbana Rochi RD le lanzó varios objetos cuando éste se disponía a presentarse. Y todo sucedió en plena tarima en un show en la ciudad de Bonao, República Dominicana, celebrado la madrugada del domingo. En el cual, supuestamente, el cantante subió a tarima a las 4.20 am, cuando la persona que le lanzó los objetos estaba desde las 11.30 pm del sábado esperando la presentación. Ella alega que es una falta de respeto al público que pagó para ir a disfrutar la fiesta. Antes de presentarles el video, les voy a leer la queja de la chica en su Instagram rápidamente y luego el video para que analicen el caso. La chica dice lo siguiente. Soy la única responsable de eso, sabes, por el abuso que tienen. Las personas opinan sin saber. Yo pagué 40.000 de mesa, más la reservación, más la entrada, donde yo llegué a las 11.30. Rochi RD llega a las 4.20, donde viajé de una ciudad a otra para verlo a él. Es una falta de respeto a los fanáticos, donde estoy consumiendo, a ver a Rochi. La discoteca cierra a las 5 am. No soy una mujer de problemas, pero eso es un abuso al consumidor. Ahora entiendo por qué no será el número uno. Hay que respetar. Ahora sí, chequea el video. Mientras tanto, tú puedes ver el video. ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta a este video.